Venga, pues continuamos con la rueda de prensa pospartido, ahora con el técnico del Afanium Club Baloncesto Almanza, Rubén Perelló. Primero valoración del partido y a continuación preguntas. Rubén, ¿qué valoración haces del encuentro? Bueno, lo primero, buenas noches a todos. Felicitar a Chocolates Trapa Palencia porque han hecho un partido para enmarcar, creo, y aunque hayamos sufrido la derrota, creo que la afición ha podido comprobar in situ lo que es el nivel de la competición. A partir de aquí, yo creo que en líneas generales quizá disgustado porque nos hemos separado un poco, descolgado del partido demasiado pronto y sobre todo por cometer errores nuestros. A partir de ahí, bueno, yo creo que el primer cuarto ha sido un toma y daca. A partir de ahí ellos, con diferentes tipos de acciones, han demostrado por qué van a ser un equipo posiblemente de ACB la temporada que viene. Y en el segundo cuarto, bueno, pues a partir de ahí ya ha empezado un poquito, ¿no? Yo creo que ellos han marcado el terreno con un acierto exterior increíble, con un acierto interior en posiciones cercanas al aro abismal. Y luego, bueno, pues lo hemos intentado en el tercer cuarto, creo que no se me llevaba a poner a diez o a doce, pero al final la gasolina y el nivel del equipo contrario nos ha impedido el poder ser más competitivos. En un partido en el que yo creo que no hemos sido capaces de llevar el plan de partido como queríamos. Está claro que hay cosas que dependen únicamente del rival y es un auténtico equipazo, ¿no? Han hecho un 44% en tiros de tres, un 65% en tiros de dos, no han fallado tiros libres. Nosotros por contra hacemos un 20% en tiros de tres, un 44% es un porcentaje muy pobre en los tiros de dos, fallamos muchísimos tiros libres. Y bueno, la verdad que al final pequeños detalles importantes marcan la diferencia para que al final, pues Palencia haya conseguido una victoria merecida y de prestigio. Bueno, yo creo que somos conscientes ahora mismo de que en casa nos está costando jugar mucho y este equipo no es el mismo jugando como local y como visitante. Debemos intentar buscar ese equilibrio y desde hace ya semanas lo buscamos, ¿no? Creo que el equipo individualmente salen ciertos jugadores muy condicionados, muy presionados, muy ansiosos, como les contaba ahora en la charla pospartido. Queriendo pasar del 1 al 5, sin pasar antes por el 2, por el 3 y por el 4. Al final, todo el mundo quiere buscar ese lanzamiento en el que levante a la grada, esa acción de 2 más 1, esa penetración. Pero ahora mismo tenemos que ser conscientes un poco del nivel en el que nos encontramos. Hoy creo que ellos han sido muy superiores en todos los aspectos, naturalmente. No hay ningún tipo de pega, pero sí que es cierto que creo que no hemos sabido gestionar el tipo de partido que nos interesaba. No podemos venir aquí a Palencia a jugar de tú a tú contra un equipo de este nivel. Es imposible. Es imposible. Ahora mismo ni tenemos nivel, ni tenemos experiencia, ni tenemos ahora mismo la capacidad como equipo para poder competir contra un equipo como Palencia Baloncesto. Hemos tenido opciones para hacer falta y para que no fueran canastas debajo del aro y hemos terminado los dos primeros cuartos con seis. Eso es lectura y experiencia y no hemos sabido gestionar eso. Ellos cualquier acción que veían en la que no podían, faltan. Además, no estábamos acertados en el tiro libre. Es un equipo con mucha experiencia, con mucha pose, tanto dirigido como de sus jugadores. Y sí que es verdad que hoy en ese aspecto ellos han sido claramente superiores. Vamos a correr y competirnos, vamos a ir a competirnos, vamos a ver, competirnos y ganarnos. ¿Qué nos falta? Bueno, yo creo que nos falta mucho. Como equipo, como grupo nos falta mucho. Nos estamos todavía adaptando a la competición y nos queda un proceso largo. Y sobre todo, yo diría, entender el tipo de partido. No se puede jugar el mismo partido contra Viedo en Pumarín que contra Palencia en Almanza, ni contra Alicante en Alicante. Entonces, en ese tipo de crecimiento creo que el equipo todavía está muy pez. Nos queda mucho todavía y espero que vayamos creciendo porque la liga sigue, no para. En casa estamos dando una cara totalmente diferente a lo que estamos siendo fuera. Es un equipo súper competitivo. Podríamos ganar o perder, pero estamos compitiendo en todos los partidos. Tenemos opciones, llegamos el ritmo de partido y en casa no lo estamos consiguiendo. Entonces, bueno, espero que llegue ese momento, ese clic en el que cambiemos un poco esa dinámica positiva. Ya nos pasó la temporada pasada. Ya empezamos un poco a meter, a jugar con más confianza y, bueno, lo sabemos. Aquí ellos tienen una súper plantilla de 11 jugadores. Nosotros ahora mismo tenemos jugadores que nos están rindiendo a ese nivel, que son los primeros interesados. Y tenemos que hacer que todos sumen para poder ser competitivos. ¿Y tal una de las cosas positivas, sabiendo que también te ha sido superior y eso, ha sido la actuación de Cain, no? ¿Cain se va adaptando más? Yo creo que hay, bueno, naturalmente hay cosas positivas del partido, ¿no? Lo primero, a nivel individual, Cain, ¿no? Que es el segundo partido en el que yo creo que está metido totalmente en la dinámica del equipo. Está siendo un jugador importante. Naturalmente, todavía creo que aún tiene mucho margen de mejora y tiene que aportar más al equipo. Pero, bueno, hemos cogido 18 rebotes ofensivos en la Liga. Somos ahora mismo, previo al partido de Palencia, creo que éramos el segundo mejor equipo en ese aspecto. Hay detalles muy importantes. Lo que pasa es que luego hay que intentar materializarlos. Hemos cogido 18 rebotes, hemos generado faltas, hemos tirado 22 tiros libres y al final hacemos un 60 por 100. La diferencia está ahí, ¿no? Nosotros hemos hecho lanzamientos libres, solos, sin meter. Ellos no han fallado. Hemos tirado de tres situaciones solas, solas y no metemos. Y ellos con un tío con la mano punteada lo meten, ¿no? Bueno, aquí está también parte de la diferencia, ¿no?, de un equipo como nosotros, a un equipo como Valencia. Rubén, Valencia, aunque parezca que compiten en la misma Liga, que estamos en la misma Liga, yo creo igual que son de otro nivel, que ya Saicis, que Larsen, pisen la bombonera, creo que le da mucho caché a la historia de este equipo. Bueno, hoy ya sabíamos lo que tocaba, pero esto no para, semana de tres partidos. ¿Cómo está el grupo física y anímicamente para el equipo? Sí, bueno, yo creo que ya lo avisábamos en la previa que Valencia venía a llevarse la victoria. Es un equipo hecho por y para el ascenso. A partir de aquí, yo lo único que hablaremos con los jugadores es que al final te tienes que quedar con la sensación de que tú das el 100%. Y se lo decía ahora, y si damos el 100% y llevamos el plan de partido y no llegamos, orgullosos todos, ¿no? Hoy no es el caso, no es el caso. Hoy hemos cometido, creo que, muchos errores propios que nos han impedido ser más competitivos. No os estoy diciendo para nada que podemos haber ganado el partido, no. Si no, puede haber competido un poquito mejor, seleccionar un poquito mejor, no permitir que ellos jugaran con tanta solidez. Entonces, a partir de ahí, el equipo lo he visto bien. Están fastidiados por la derrota, pero esto no para. El sábado tenemos otra gran final contra Alicante. Ahora mismo está haciendo un inicio de temporada brutal. Y, bueno, la verdad que es un lujo. Es un lujo que Valencia haya venido aquí a jugar en la bombonera contra nosotros. Que la afición haya podido disfrutar, sobre todo, de acciones espectaculares, que yo creo que ha sido. Nosotros las sufrimos más desde el banquillo. Pero esto es la Leporo. Almanza es equipo de la Leporo. Y vamos a luchar por que nos podamos mantener en las próximas temporadas. ¿Físicamente lo que nos gusta? Bueno, pues ha habido jugadores al final que los estiramos demasiado. Vamos a ver un poquito mañana en la sesión de recuperación. Los que estaban jugando menos minutos creo que han salido con una actitud súper positiva intentando ayudar. Y, bueno, te lo diré el sábado a ver cómo podemos llegar para afrontar el partido de Alicante. ¿Y la afición? Bueno, pues qué voy a decir de la afición, ¿no? Ha sido lo primero en la chara pospartido. Creo que íbamos 35 o abajo. Y la gente se ha levantado y han empezado a quintar, si se puede, y Almanza, ¿no? No tiene nombre, ¿no? No tiene nombre y desde aquí agradezco una vez más, y no me cansaré nunca hasta que Rubén Perello sea entrenador del C de Almanza, la actitud, la ilusión, la predisposición, la energía, el cariño, todo. Ah, es increíble, es increíble. Los jugadores esto lo valoran mucho, mucho. Naturalmente somos profesionales y nos gusta competir y nos gusta conseguir victorias, pero tener a nuestra María Azul detrás es un motivo de orgullo y a la vez de responsabilidad. Así que felicitarlos y agradecerles una vez más que estén siempre con nosotros. Muchas gracias, Rubén. Gracias a vosotros.